Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? En este tutorial vamos a analizar y aprender a utilizar la billetera para Bitcoin Sparrow Wallet. Sparrow es una wallet de autocustodia para Bitcoin enfocada al almacenamiento y resguardo seguro de Bitcoin. Es una wallet para la red principal de Bitcoin, es decir, que realiza transacciones en cadena o lo que se conoce como transacciones on-chain. Esto significa que al confirmarse las transacciones quedan almacenadas en la blockchain de manera permanente. Además, Sparrow se hace poderosa en sus múltiples opciones de configuración para la privacidad y seguridad extrema, tales como el CoinControl y el CoinJoin por el lado de la privacidad y Multifirma y Almacenamiento en Frío por el lado de la seguridad. Además, Sparrow soporta la mayoría de las hardware wallets en el caso que quisieras utilizarlas. Vale aclarar que Sparrow no soporta Lightning Network, que es el protocolo para realizar pagos instantáneos y a bajo costo de Bitcoin, ya que esa no es su función, no es una wallet Lightning, pero se presenta como una excelente solución para transferir Bitcoin acumulado en billeteras Lightning que son por lo general más inseguras. Podríamos decir que Sparrow, por sus características, se ha convertido en la wallet del momento a lo que se refiere en billeteras de escritorio de autocustodia, la cual podríamos comparar con Electrum, por ejemplo. Pero dada su versatilidad más sus potentes y exclusivas características, han hecho que muchos usuarios hayan migrado a esta wallet. Para una comprensión óptima de este tutorial, te animo a que veas también los videos que te dejo en la descripción llamados Funcionamiento de Bitcoin Esencial y Cómo diferenciar distintos tipos de wallet para Bitcoin. Bien, sin más preámbulos, nos metamos de lleno a Sparrow Wallet. Para descargar la wallet, será importante verificar muy bien que la estamos descargando desde la página oficial, cuyo dominio es SparrowWallet.com. Por favor, revísalo con cuidado y varias veces. Si vamos a Download, Descargas, tenemos todas las versiones según el sistema operativo. Vale aclarar que Sparrow es una wallet de escritorio y no hay versiones para móviles. Esto se debe al tipo de wallet que representa Sparrow. Además, que las aplicaciones de escritorio se encuentran más protegidas frente a ataques que las aplicaciones móviles o aquellas que corren sobre navegadores. Si además querés agregar una capa más de seguridad a tu descarga, podés verificar las firmas del archivo descargado para asegurarte que no haya sido modificado. Aquí abajo te explica cómo hacerlo según tu sistema operativo. De igual manera, podés guardar el archivo del instalador y verificarlo más adelante. Lo que sí no te olvides de verificar el dominio y mucho cuidado si lo vas a buscar en un buscador de entrar por el resultado oficial o orgánico, asegurándote de que no sea un anuncio. Bien, yo ya descargué el archivo del instalador. Lo voy a abrir. Lo voy a pasar a la carpeta de aplicaciones. Espero que se copie. Listo. Y lo abro. Open. Y aquí se nos abre Sparrow por primera vez. Voy a cerrar estas ventanas de atrás. Bien, una de las comunes reacciones entre los usuarios que instalan Sparrow por primera vez es que se llevan una primera impresión de confusión, ya que se van presentando muchas opciones que no son muy intuitivas, que digamos. Y como vamos a ir viendo, la interfaz te puede llegar a parecer demasiado cargada y diferente a otras wallets, lo que puede llegar a hacerte sentir algo perdido. Pero no te preocupes que iremos viendo paso a paso toda la información que se nos presente y vas a ver que no es para nada difícil comenzar a usarla y vas a ver que toda la información y opciones raras que veas son más bien informativas o son opciones que por lo general no debemos cambiar de la configuración que viene por defecto. De todas maneras, vamos a explicar cada una de estas opciones para que las conozcas, además que te van a ayudar muchísimo a entender el concepto y funcionamiento de las transacciones de Bitcoin. Bien, las primeras ventanas que nos van a ir apareciendo son meramente informativas. Esta primera ventana nos informa de una función de Sparrow que nos da la posibilidad de conectar y desconectar la wallet de internet a través de un botón que veremos siempre en el ángulo inferior derecho de la aplicación. Esto va a ser útil para realizar operaciones que no necesiten conexión, haciéndolas más seguras. Acá en esta parte no hay que tocar nada, este botón es de carácter ilustrativo. Le damos a siguiente. Bueno, ahora nos va a ir informando sobre las distintas opciones que tenemos de conexión al servidor. Es decir, cómo nos vamos a conectar a la red Bitcoin para realizar las transacciones y de dónde vamos a sacar la información de la blockchain para actualizar el saldo de nuestra wallet. Sparrow nos facilita tres opciones de conexión. Public Server, Bitcoin Core Node o Private Electrum Server. Es necesario saber que cualquiera de estas tres opciones son seguras para tus Bitcoin. Es decir, ninguna va a tener acceso a tus claves privadas. El único aspecto en el que varían estos tres tipos de conexiones es en los niveles de privacidad que vamos a ir explicando en cada opción. Bien, la primera opción es Public Server. Esta primera opción es conectarnos a un servidor público. Es decir, un nodo de la red que te va a proveer de la blockchain para encontrar tu saldo. También va a verificar tus transacciones y las va a propagar por la red Bitcoin. Esta es la opción más rápida de configurar, además de ser la más barata, ya que no vas a necesitar hardware de almacenamiento adicional. Pero, al ser servidores públicos, estos pueden conocer todas las direcciones de tu wallet y por ende la cantidad de Bitcoin que estás guardando, y de dónde vienen y hacia dónde van. Además, que también pueden llegar a saber tu dirección IP. Y si bien los servidores públicos que sugiere a Sparrow se presentan como de confianza y como servidores que no recogen esta información, al fin y al cabo siguen siendo de confianza y siempre va a quedar latente el riesgo de la posibilidad que accedan a esta información y hagan uso indebido de estos datos. Pero, si de momento no tenés pensado guardar grandes cantidades de Bitcoin, es una alternativa más que aceptable mientras vas aprendiendo a cómo se usa. Además, que vas a tener siempre la posibilidad de poder cambiarte a un servidor propio. Para este tipo de conexión, Sparrow mostrará el botón de conexión en amarillo, como vemos aquí. Lo mismo que antes, este botón es ilustrativo. Le damos a siguiente. Bueno, aquí nos explica lo que sería conectarnos a nuestro propio nodo de Bitcoin Core. Bitcoin Core Node es la implementación más popular de un nodo completo de Bitcoin. Al descargarte tu propio nodo Bitcoin Core, vas a tener tu propia copia de la blockchain. Lo que te va a permitir ser vos mismo quien rastree tus Bitcoin en la blockchain para determinar el saldo de tu wallet. Además, que serás vos mismo quien valide y mantenga tus transacciones privadas. El único inconveniente que se podría considerar de un relativo riesgo es que Bitcoin Core almacena las claves públicas y el saldo sin cifrar. Es decir, desencriptadas. Lo que podría quedar expuesta esta información frente a algún tipo de ataque y luego esa información poder ser vendida o hacer un uso indebido. Igual sigue siendo un riesgo de información, no un riesgo de robo de Bitcoin. Entonces, más allá de esta situación que acabamos de ver de los datos sin cifrar, Bitcoin Core se presenta como una alternativa más que interesante, teniendo en cuenta además que para instalarlo vas a poder descargarte la versión de modo podado o Prune Mode, lo que te va a permitir tener tu nodo utilizando poco espacio de almacenamiento. En esta opción, el botón de conexión se mostrará de color verde. Le damos a siguiente y tenemos Private Electrum Server. En este caso, si vas a necesitar descargar sí o sí la blockchain entera, es decir, más de 500 GB en este momento, más la implementación que vayas a utilizar del servidor Electrum, tales como son Electrum X o Electors, por ejemplo. Con un servidor Electrum no solo vas a ser vos quien valide y mantenga las transacciones de forma privada, sino también que tus claves públicas y transacciones van a ser encriptadas, dificultando detectar tu saldo, lo que significa que estás ganando seguridad frente a los hackers. Bien, vistas esta información sobre las opciones, vayamos a configurar nuestro servidor. Como vemos, tenemos aquí arriba las tres opciones que acabamos de ver. Public Server, que es el que viene activado por defecto, Bitcoin Core y Private Electrum. Nosotros, para este tutorial, vamos a elegir un servidor público, ya que para empezar, y si no vas a guardar grandes cantidades de Bitcoin, es lo suficientemente adecuado, siempre teniendo en cuenta que podrás pasarte a las otras alternativas de nodo propio cuando lo consideres oportuno. Entonces, aquí en el desplegable URL, podemos elegir alguno de estos servidores públicos sugeridos por Sparrow, y que por lo general todos estarían funcionando bien y serían de confianza. Yo voy a elegir electrum.blogstream.info, más que nada porque utiliza como implementación Electors Explorer, que suele ser más rápido. De todas maneras, cualquier problema, y si ves que no está conectando, podés cambiarte cuando quieras. Luego, aquí abajo, tenés para conectar algún servicio de proxy, que sería algo así como un VPN, es decir, utilizar un intermediario para realizar las peticiones, y de esta manera ocultar tu IP. Y luego tenemos este botón para testear la conexión. Vemos que se ha conectado, y aquí indica que está utilizando Electors Explorer como implementación. Bien, una vez que ya hayamos configurado nuestro server, ya estamos en condiciones de crear nuestra primer wallet. Recordemos que Sparrow nos permite crear múltiples wallets. Le damos a Create New Wallet. Nos pide que le pongamos un nombre. Yo le voy a poner uno. Y le doy a Create Wallet. Y se va a abrir nuestra billetera, la cual solo va a tener habilitada el apartado de Settings, en el cual configuraremos el tipo de wallet, y la manera en que almacenaremos y gestionaremos nuestras claves. Entonces, lo primero que tenemos aquí arriba, es el tipo de política o Policy Type. Si le damos al desplegable, tenemos Simple Signature o Firma Simple, y Multisignature o Multifirma. Estas opciones son las firmas que se van a necesitar para poder realizar un gasto. Es decir, para que una transacción sea totalmente válida. La firma simple significa que la wallet que vamos a configurar va a gestionar todas las claves privadas necesarias para poder firmar una transacción y que ésta sea válida. Es decir, que solo se va a necesitar la firma de esta wallet. Y la Multifirma es cuando las claves necesarias se encuentran repartidas en al menos dos wallets. Por ejemplo, en una transacción Multifirma en la que participan dos wallets, para que la transacción sea válida, deberá firmarla cada una de las wallets participantes antes de poder enviarse a la red Bitcoin. Bien, luego tenemos el script type o tipo de script. Cuando ustedes mandan Bitcoin a otra wallet, a otra dirección, tu wallet va a crear una transacción y esa transacción va a llevar implícita las condiciones para que se pueda gastar ese Bitcoin. Esas condiciones están dadas por un script, es decir, un pequeño código de programación que impone estas condiciones. Este script se lo conoce como script de bloqueo y que solo podrá ser desbloqueado por una firma con la clave privada asociada a la dirección que está recibiendo el Bitcoin. Por si te interesa, en el video de la descripción funcionamiento de Bitcoin esencial, también te explico en detalle cómo funcionan las firmas criptográficas. Bueno, entonces, estos tipos de script que tenemos aquí serían los diferentes tipos de scripts de bloqueo y cada uno de estos scripts va a corresponderse a un determinado formato de direcciones de Bitcoin. Estos scripts se fueron sucediendo unos a otros. Podríamos decir que cada uno es la mejora o evolución del anterior. Algunas de estas mejoras se dieron en nuevas funcionalidades, como fueron la multifirma o los bloqueos de tiempo, además de la mejora en optimización y privacidad de las transacciones. Entonces, tenemos Legacy P2PKH, que significa Pay to Public Key Hash, que significa pagar al hash de la clave pública. Cuando nos referimos al hash de la clave pública, nos estamos refiriendo a la dirección de Bitcoin, que sería un identificador único de la clave pública mucho más corto y manejable que la clave pública. Las direcciones para este tipo de script comienzan con 1. Luego tenemos Nested Segwit. Segwit es una actualización en el protocolo de Bitcoin la cual separa la firma de la transacción, haciendo que las transacciones sean más privadas, más livianas y, por lo tanto, más baratas. Este script permite utilizar Segwit en wallets no actualizadas a Segwit nativo y se usa bastante apenas implementó Segwit en 2017. Estas direcciones comienzan con 3. Y luego sí tenemos Native Segwit, que implementa Segwit de manera nativa y es el script soportado por las mayorías de las wallets en este momento. Por eso es que Sparrow lo marca por defecto. Estas direcciones comienzan con BC1. Y por último tenemos Taproot, que es el último tipo de script estandarizado y está enfocado a la privacidad de las transacciones, además de soportar programaciones de contratos inteligentes más complejos. Pero aún algunas wallets y, sobre todo, los exchanges centralizados no la soportan. Estas direcciones comienzan con BC1P. Entonces dejamos Native Segwit ya que es el script más óptimo en este momento. Pero lo que quiero que te quede en claro es que todas estas direcciones de Bitcoin son compatibles entre ellas. No es que si vos tenés tu wallet configurada con dirección Segwit y le mandas Bitcoin a una dirección Taproot, esos Bitcoins se van a perder. A lo sumo, la wallet que no soporte algún tipo de dirección no te va a dejar a enviar. ¿Ok? Bueno, seguimos con Script Policy. En Script Policy tenemos la definición del descriptor. Los descriptores son las funciones que van a determinar la configuración de nuestra wallet. Existe una función diferente para cada tipo de script que vimos anteriormente. Lo que vemos aquí es un llamado a la función WPKH que es el que corresponde con el tipo de script de Segwit nativo que elegimos aquí arriba. Si yo cambio el tipo de script, podemos ver cómo cambia la función. Bien, como vemos, esta función está tomando como argumento una variable llamada KSTORE, que significa almacén de claves. Este argumento va a tomar los datos que se van a generar en este KSTORE, en este almacén de datos, una vez que hayamos elegido el tipo de almacenamiento de claves públicas y privadas a través de este menú. Una vez que hayamos configurado el tipo de almacenamiento y le demos a aplicar, se va a ejecutar el descriptor y se va a establecer la configuración de nuestra wallet según el tipo de script elegido con su correspondiente formato de direcciones. Si tuviésemos los datos y conocimiento necesarios, podríamos editar por nosotros mismos el descriptor desde aquí, desde este botón Editar. Pero a nosotros no nos interesa tocarlo ya que se va a ir creando automáticamente según las opciones que hayamos elegido en los menús de arriba y en las opciones del KSTORE aquí abajo. Entonces, pasemos a elegir de qué manera vamos a almacenar y gestionar las llaves o claves de nuestra wallet. La primera opción es a través de una hardware wallet. Esta opción significa que vas a utilizar Sparrow utilizando las claves generadas por tu hardware wallet. Esto conlleva que para realizar una transacción, un envío o un pago, deberás conectar tu hardware wallet para firmar la transacción antes de poder ser enviada a la red Bitcoin. Luego tenemos AirGap Hardware Wallets o billeteras con espacio de aire que son también hardware wallets con la diferencia que éstas no se conectan de ningún modo con el dispositivo que tenga instalado el software de la billetera que en este caso sería Sparrow. Estas wallets por seguridad están completamente desconectadas de internet y de cualquier forma de comunicación inalámbrica ya sea Bluetooth, Wi-Fi o NFC y utilizan códigos QR escaneables y en algunos casos microSD para firmar las transacciones. Si entramos podemos ver la lista de AirGap Wallets soportadas por Sparrow. Bien, luego tenemos New o Imported Software Wallet. Esta es la opción que elegiremos en este tutorial. En esta opción Sparrow va a ser quien va a generar sus propias claves privadas para poder firmar las transacciones que vaya a enviar. Entonces, todas las claves privadas y direcciones se van a generar a partir de una clave privada maestra podríamos decir, conocida como semilla. Ahora en un rato ya veremos cómo. Y luego nos quedaría la opción XPUB o Watch Only Wallet. Este tipo de wallet solo guarda las claves públicas. Es decir, podemos recibir Bitcoin, podemos ver nuestro saldo, pero no podemos gastar fondos. Para poder gastar Bitcoin de esta wallet deberemos crear la transacción, llevarla a otra wallet que sí guarde las claves privadas que estén asociadas con las claves públicas de esta wallet para firmar dicha transacción. Este tipo de wallet se utiliza para realizar lo que se conoce como wallets con almacenamiento en frío. Bien, luego tenemos este botón de Advance. Tenemos fecha de nacimiento, birth date. Aquí podés poner una fecha en la cual creaste tu wallet. Esto es para que cuando la wallet se conecte con la blockchain en busca de las transacciones pertenecientes a esta wallet, las comience a buscar a partir de esta fecha para optimizar la búsqueda. De igual manera, si no pones nada acá, cuando la wallet reciba su primera transacción se va a establecer esa fecha, lo que ya es suficiente para una correcta configuración y optimización. Luego tenemos lo que es gap limit, Bueno, las wallets HD, como es Sparrow, pueden generar innumerables direcciones a partir de su semilla. El gap limit sería como poner un límite a esas direcciones definiendo un conjunto de direcciones. Las direcciones de este conjunto definido son las direcciones que va a ir a buscar la wallet en la blockchain en busca de saldo. Son las direcciones que va a usar tu wallet para recibir Bitcoin. Esto no significa que solo vos vas a poder utilizar 20 direcciones en este caso y luego vas a tener que volver acá a aumentar este límite. Esto significa que cuando utilices una dirección o a partir de la última dirección utilizada siempre va a haber una brecha de 20 direcciones sin usar. Ok, y luego abajo tenemos watch addresses. Cuando se abre la billetera, todas las direcciones se verifican para poder ser utilizadas para nuevas transacciones. Si has usado muchas direcciones, miles por ejemplo, podés limitar esas verificaciones o viéndolas más antiguas para que la wallet cargue más rápido siempre y cuando no tengas pensado volver a utilizar esas direcciones antiguas. Es decir, las que vayan más allá del límite impuesto. Si abrís este desplegable, te da algunas opciones para este límite. Bueno, pero en general, si no tenés pensado hacer un uso masivo de la wallet en este momento, es irrelevante cambiar estas opciones avanzadas. De igual manera, siempre podrás cambiarlas en un futuro. Entonces, como nosotros vamos a crear una wallet con sus propias claves, vamos a elegir New o Imported Software Wallet. Y se nos presentan tres nuevas opciones. La primera es para crear o ingresar una nueva semilla. La segunda para importar el archivo de una wallet Electrum. Y la tercera para importar una Master Private Key. Con estas tres opciones, podrías restaurar una wallet ya creada anteriormente. Pero en la opción 1, además, te permite crear una nueva wallet que es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, para entrar en la primera opción, primero deberemos elegir el tipo de semilla que queremos ingresar o crear. Yo voy a elegir la de 12 palabras, ya que sigue siendo extremadamente inviolable. Además, que va a resultar más fácil la transcripción para la confirmación y para los backups que deberemos realizar. Elijo 12 y se me despliega esta ventana. Bueno, si quisiera restaurar una wallet utilizando alguna semilla que yo ya tengo, copiaría las palabras por orden en estos campos. Como yo quiero crear una nueva, le voy a dar a Generate New. Bueno, seguramente ya lo sabes, pero nunca está de más repetirlo. Estas 12 palabras son las llaves de tus fondos. Si perdes el dispositivo en el que descargaste tu wallet, estas 12 palabras son tu semilla y son las palabras que te van a permitir restaurar tu wallet. Es de vital importancia que copies en un papel estas palabras. Que nunca jamás las guardes digitalmente en ningún dispositivo con conexiones a internet. Y además deberás hacer varias copias de esta semilla para distribuirlas en diferentes puntos geográficos. Y cuando recibas tu primer pago, deberías probar restaurar la wallet en otro dispositivo usando al menos una de las semillas de alguna de las copias. Además que toda esta información o al menos la de alguna copia de la semilla deberá conocerla perfectamente la o las personas de confianza que elijas. Bien, acá me pregunta si quiero utilizar passphrase. La idea del passphrase es agregar a la semilla una palabra, frase o conjunto de caracteres que elijamos. Pero la idea de esta palabra es para memorizarla y no para guardarla junto a la semilla. Lo que se busca es que si alguien encuentra tu semilla al faltar la passphrase no podrá robar tus bitcoins. Este método agrega una capa de seguridad más a tu wallet importante pero tenés que tener mucho cuidado porque si llegás a olvidarla perderías tus fondos. Vos ya vas a determinar si lo usás o no y de qué manera lo usás. En este ejemplo no voy a usar passphrase. Igual no lleva mucha ciencia es solo agregar la palabra o frase. Bien, entonces le damos a confirmar backup. Me pregunta si ya escribí las 12 palabras. Como yo ya las copié, le doy a re-enter words. Y aquí deberá ingresar las palabras que copié para que Sparrow se asegure que las hayamos copiado bien. Y le damos a create key store. Esto no lo tocamos. Es la ruta de derivación de las direcciones que se los voy a explicar en un rato. Entonces le damos a import key store. Bien, vemos ahora que nuestro almacén de claves generó todos estos datos que van a determinar la configuración de nuestra wallet. Tenemos este botón para ver la semilla y la passphrase en caso de que la tuviésemos. Luego esto es la etiqueta del key store. Si queremos podemos cambiarla. Vemos que cambia aquí y aquí. Luego tenemos la master finder print que sería la huella digital que es un número calculado desde la master public key que es esta clave que vemos aquí. Esta huella digital es un hexadecimal que es utilizado como identificador único de este key store. Luego tenemos la derivation path o la ruta de derivación. Bien, la mayoría de las wallets en la cual se incluye Sparrow son las denominadas wallets HD que son las siglas de Hierarchical Deterministic Determinista Jerárquico que es el método utilizado para derivar claves y direcciones a partir de la semilla. Y su nombre proviene de la manera en que se produce esta derivación que es en forma jerárquica o de árbol. Desde la semilla nace una clave privada maestra que sería como el tronco principal del árbol y de esa clave maestra se derivan miles de millones de ramas que serían otras claves privadas con sus respectivas claves públicas y direcciones. Y de cada una de esas ramas nacen otras miles de millones de ramas y de esas miles de millones de ramas nacen otras miles de millones de ramas. El tema es que nuestra wallet no puede elegir una dirección al azar para recibir Bitcoin porque luego no vas a ver dónde buscarla. Entonces las rutas de derivación o Derivation Path vendrían a ser como un mapa donde te indica dónde buscar las direcciones de tu wallet. Es decir, te indica el camino para llegar a ellas. Por esta razón también es altamente recomendable copiar esta ruta junto a tu semilla ya que el día de mañana pueda que quieras levantar tu semilla en una wallet con configuración distinta en este caso distinta de Native Segwit lo que va a significar que esa wallet no va a encontrar las direcciones con los fondos y no te va a poder mostrar el saldo. Entonces este camino está dado por una estructura una convención podríamos decir estandarizada que tiene este formato. Esta M me dice que comienza en la clave privada maestra luego el primer nivel está reservado para el estándar utilizado. Nuestra wallet va a tomar la rama 84 en correspondencia al estándar BIP 84 en el cual se estandarizó Segwit nativo que es el tipo de script de nuestra wallet. El siguiente nivel se corresponde a la moneda. En este nivel nuestra wallet va a tomar la rama 0 que es la rama reservada para Bitcoin. Y el siguiente nivel está reservado para el número de cuenta ¿Qué son las cuentas? Ya te lo voy a mostrar en unos instantes. Bien, y por último aquí debajo tenemos nuestra XPAB o Master Public Key clave pública maestra. Esta Master Public Key sería la clave pública correspondiente a la clave privada maestra. La Master Public Key nos va a permitir derivar las mismas claves públicas y direcciones Bitcoin de nuestra wallet sin la necesidad de las claves privadas. Esta Master Public Key nos va a servir por ejemplo para crear una wallet de solo vista. Por ejemplo por cuestiones de seguridad yo podría tener esta wallet en mi ordenador o computadora de escritorio o por ejemplo en el despacho de mi casa y en mi portátil o notebook que utilizo para llevar fuera de casa podría tener esta misma wallet pero en versión solo vista generada exclusivamente por la Master Public Key sin la necesidad de la semilla. Es decir puedo generar y compartir direcciones recibir pagos y consultar mi saldo también puedo crear transacciones pero al no tener las claves privadas no puedo firmar las transacciones y por lo tanto no puedo realizar ningún gasto. De esta manera si me roban el portátil o se me mete un virus con la intención de robarme le va a ser imposible. Las Master Public Key también pueden ser útiles para sitios de e-commerce y también son utilizadas para configurar las wallets multifirma que serán tema para un próximo video. Con respecto a la ZPUB y la opción esta de cambiarla podemos no darle importancia. La ZPUB es una modificación del XPUB que apareció junto con Native Segwit que permitía generar direcciones con formato Native Segwit es decir las direcciones que comienzan con BC1 pero luego de la aparición de los descriptores que estuvimos viendo anteriormente dejaron de ser necesarias ya que los descriptores se encargan de crear las direcciones pertinentes según el tipo de script que esté utilizando nuestra wallet. De todos modos se puede seguir utilizando la ZPUB y me quedó también este botón de Replace que sería literalmente reemplazar este wallet con alguna otra que importemos. Bien entonces le vamos a dar al botón de aplicar para que se ejecute la función y se cree nuestra wallet. Lo primero que me pide es que ponga una contraseña es de suma importancia que le agregues una contraseña segura para protegerte en el caso de que alguien tome el control de tu computadora y quiera ingresar a la wallet. No está de más decir que Sparrow utiliza uno de los mejores métodos de hashing para contraseñas lo que la hace extremadamente resistente a los ataques. Yo a efectos prácticos de este video le voy a agregar una contraseña débil pero es de vital importancia que tu contraseña sea fuerte y la guardes en un lugar seguro fuera del dispositivo de la wallet. Es necesario señalarte que esta contraseña es exclusiva de este dispositivo. Si vas a levantar o restaurar esta misma wallet en otro dispositivo con la semilla deberás crearle otra contraseña. Le damos a Set Password y ya tenemos nuestra wallet creada. Podemos apreciar que ya se activaron todas las opciones de este menú lateral más estos dos botones de Exportar que me da diferentes opciones de formatos para exportar esta wallet y también se nos habilita este botón de Agregar Cuenta. Las wallets HD permiten generar cuentas dentro de la misma wallet. Cada cuenta va a tener su propio grupo de direcciones independientes lo que te permite por ejemplo separar distintos tipos de movimientos personales o familiares o de empresa por ejemplo. Si le damos al botón Agregar Cuenta podemos agregar hasta nueve cuentas. Vamos a crear la cuenta 1 le damos a OK pongo la contraseña de la wallet y tenemos nuestra nueva cuenta con su propia interfaz. Si vamos a Settings podemos apreciar que en la ruta de derivación el tercer nivel que como les comenté antes está reservado a las cuentas cambio a 1 y si agrego otra cuenta voy a Settings vemos que el tercer nivel de la ruta de derivación tiene ahora el número 2 si volvemos a la cuenta principal el nivel de la cuenta es 0 si le damos botón derecho sobre las solapas de las cuentas podemos cambiarles el nombre o eliminarlas excepto la cuenta principal que solo podemos renombrarla. Bien explicado esto pasemos a ver las opciones del menú lateral vamos a arrancar con Receive Recibir para agregarle fondos a nuestra wallet lo primero que tenemos es la dirección a la cual vamos a recibir los fondos es decir se nos muestra una de las tantas direcciones de nuestra wallet esta dirección la vamos a compartir con la persona billetera o servicio que nos enviará Bitcoin este sería el código QR de la dirección si hacemos clic sobre él se nos agranda abajo tenemos el campo label que significa etiqueta por si queremos etiquetarla por ejemplo para tener la referencia de dónde o de quién estamos recibiendo estos fondos por ejemplo voy a poner compra en casa de cambio X siempre va a ser recomendable etiquetar para una mayor organización en nuestra wallet además que servirá para nuestra privacidad ya veremos cuando abordemos el concepto de UXO o Coin Control el resto de información que se nos muestra en esta sección se relaciona con la configuración de nuestra wallet y es meramente informativa y no es necesario entenderla a la hora de recibir Bitcoin aquí abajo nos muestra la derivación la ruta de derivación es la misma que vimos en el Keystore pero además como vemos nos muestra dos niveles más es decir tenemos la M que deriva la clave privada maestra el 84 correspondiente al estándar de Native Circuit cero que nos indica Bitcoin como moneda cero el número de cuenta y luego tenemos este nuevo nivel que solo puede tomar dos valores el cero y el uno cero se refiere a direcciones públicas que vamos a compartir para recibir Bitcoin desde otras wallets y uno son direcciones reservadas para recibir Bitcoin desde nuestra propia wallet y son utilizadas para el cambio ahora en un rato veremos en qué consiste esto del cambio y este último nivel es el índice de la dirección que estamos utilizando si vamos a este botón que es para elegir otra dirección es decir la siguiente dirección que guarda la wallet vemos cómo va cambiando este índice voy a ir aquí a address para volver a elegir la dirección cero más que nada porque yo ya la había etiquetado aquí en last used nos indica cuándo fue la última vez que se utilizó esta dirección para recibir fondos como vemos no se indica nunca si bien las direcciones Bitcoin pueden reutilizarse no se recomienda jamás reutilizarlas por cuestiones de privacidad Sparrow siempre que vayas a recibir te va a mostrar una dirección nueva sin usar y aquí abajo simplemente te informa el script de bloqueo que deberá tener la transacción que vayamos a recibir si apoyamos el cursor vemos que ya está calculado y se nos muestra en hexadecimal y aquí la salida del descriptor que como vemos es la función WPKH para Wallet Native Segwit que en este caso ha tomado como argumento la clave pública que utilizo para derivar la dirección y el script de bloqueo o script pub key como te digo esto es solo información y no es necesario que hagas nada respecto a esto además como ves no es que se pueda editar bien y este botón como vimos hace unos instantes no es más para elegir otra dirección entonces vamos a enviar algo de Bitcoin a esta dirección en mi caso voy a enviar desde mi Electrum Wallet entonces voy a copiar la dirección voy a ir a Electrum y en enviar voy a pegar la dirección voy a enviar 100.000 SAT le doy a pagar voy a dejar el fee la comisión por defecto y le doy a enviar vemos que Electrum nos avisa que fue enviado el pago y también Sparrow nos avisa que lo recibió lo que voy a hacer ahora es otra transacción porque la voy a necesitar para explicarte otros conceptos que veremos luego por ejemplo voy a enviar 80.000 SAT para eso voy a tomar otra dirección de Sparrow desde este botón Get Next Address la copio y vuelvo a Electrum para realizar el envío pego la dirección 80.000 y pagar voy a dejar el fee por defecto y le doy a enviar Electrum me avisa que ya envió el pago y también Sparrow me avisa que lo recibió si vamos a la pestaña transacción vemos que ya figuran los dos pagos pero aún se encuentran en estado no confirmado recordemos que las transacciones on-chain de Bitcoin deben confirmarse por los mineros y esto va a llevar un tiempo un mínimo de promedio de 10 minutos pero puede extenderse en caso de congestión de la red y va a depender en gran medida a la comisión que le pagamos a los mineros por la transacción es de vital importancia si alguien te vende Bitcoin esperar al menos una confirmación ya que un pago sin confirmar se puede cancelar si posamos el cursor en alguna de las transacciones vemos dos iconos una lupita y una flechita de salida si le damos a la lupita se nos abre una ventana con toda la información de la transacción como vemos el estatus es no confirmado es decir tenemos cero confirmaciones lo que pasa que al tener cero confirmaciones la información que se encuentra en este informe se encuentra acotada hasta que se realice al menos una confirmación si volvemos a las transacciones tenemos también el icono de la flechita de salida que es la opción para crear una transacción denominada cpfp child pay for parent el hijo paga al padre este tipo de transacción se utiliza para acelerar la confirmación de un pago que estemos recibiendo por ejemplo si esta transacción no confirmada se está demorando demasiado porque el que envió el pago pagó poco fee o poca comisión y la red está congestionada tenemos la posibilidad de crear una nueva transacción utilizando las salidas de esta transacción sin confirmar y pagando una comisión suficiente para que los mineros les convenga confirmar ambas transacciones si entramos se nos abre la pestaña de envío con los datos necesarios para realizar la transacción cpfp la dirección de envío será una dirección de esta misma wallet es decir me envío a mí mismo los 100.000 que estaría recibiendo de la transacción sin confirmar y a esos 100.000 se me va a descontar lo que le vaya a pagar a los mineros si voy a target blocks puedo hacer un cálculo de lo que tendría que pagar según el tiempo de espera basado en bloques por defecto me pone 512 pero puedo observar que sigue siendo demasiado bajo y que debería esperar más de 50 bloques para que se confirme recordemos que los bloques se confirman en promedio cada 10 minutos entonces con este deslizante puedo ir acelerando la confirmación lo que también significa que me va a aumentar el fee que es lo que se me va a descontar de los 100.000 que recibiría de la primera transacción por ejemplo si bajo a 25 bloques el fee aumenta a 1096 por lo que estaría recibiendo 98.904 sats de los 100.000 si bajo si bajo a 10 bloques se me va a 3.605 y si ya que hiciera una prioridad alta y que se me confirmen los próximos bloques se nos dispara a más de 4.000 sats entonces el fee a pagar va a depender exclusivamente de que tan de que tan rápido quiero que se me confirme luego ya enviaría esta transacción como cualquier otra en este ejemplo no voy a hacer uso de esta opción porque no tengo prisa en que se confirme pero se los quería mostrar para que sepan que existe y puedan hacer uso en el caso de que lo llegasen a necesitar entonces vamos a esperar que se confirmen las transacciones para luego analizar la información generada por Sparrow bien ya se confirmaron las transacciones le vamos a dar al icono de la lupita de alguna de ellas para ver los detalles de la transacción ya confirmada lo primero que se muestra es el ID de la transacción con este ID podemos buscar la transacción en cualquier explorador de bloques si le damos a este icono abre la transacción en el explorador de bloques en minpool.space donde podemos ver toda la info de la transacción luego aquí abajo tenemos este diagrama si posamos el cursor sobre este número vemos que se nos aparece esta información primero nos dice input de 82.110 SAT es decir entrada de 82.110 SAT en este caso se está refiriendo a la entrada de la transacción ¿qué es una entrada en una transacción? bueno las transacciones de Bitcoin se dividen en entradas y salidas las entradas de donde salen los Bitcoin y las salidas hacia donde van si volvemos al explorador de bloques podemos ver las entradas y salidas de la transacción de una manera más gráfica vemos la entrada de 82.110 SAT que en este caso nos lo muestra en Bitcoin que sería 0.000 82.110 Bitcoin recordemos que un Bitcoin son 100 millones de SAT Toshis y luego tenemos dos salidas una de 1.500 SAT y otra de 80.000 que fue lo que recibimos y la pregunta que te puede venir ahora es ¿por qué la entrada es de 82.110 SAT si solo quiero enviar 80.000? esto es así por el concepto de Uxos o monedas en Bitcoin cuando recibimos un pago a una dirección de nuestro wallet significa que en la transacción generada el monto de la salida asociada a nuestra dirección podrá gastarlo en nuestra wallet ya que posee la clave privada de esa dirección esa salida sin gastar que nos pertenece se la conoce como UXO que son las siglas de Unspent Transaction Output que significa salida de transacción no gastada si vuelvo a la interfaz de Sparrow vemos que en el menú lateral tenemos una opción llamada Uxos si entramos vemos los dos pagos que recibimos cada uno pertenece a una salida de una transacción distinta de las cuales solo nosotros podemos gastar es decir que tenemos dos Uxos que también se los conoce como coins o monedas porque son montos que para gastarlos hay que gastarlos por completo son indivisibles hasta que se gastan entonces esto significa que si yo quiero enviar a alguien por ejemplo 30.000 Sats Sparrow puede tomar cualquiera de estos Uxos por ejemplo si toma el Uxo de 80.000 va a crear una transacción donde la entrada serán los 80.000 y además la transacción tendrá dos salidas una de 30.000 que estará asociada a la dirección que le estamos enviando los fondos y la otra de 50.000 menos la comisión a una dirección que le pertenece a esta misma wallet como forma de cambio o vuelto volvemos al explorador y observemos una vez más la transacción entonces esta es la transacción que creó Electrum vemos en la entrada que Electrum gastó un Uxo que le pertenecía de 0.00082110 Bitcoin es decir este monto ya dejó de ser un Uxo porque ya se gastó y esta transacción generó estos dos nuevos Uxos el de 80.000 Sats que recibió Sparrow y el de 1.500 Sats que volvió para Electrum como cambio o vuelto pero si sumamos estas dos salidas nos da 81.500 es decir están faltando 610 Sats para los 82.110 que marca la entrada esos 610 son el FII o comisión que pagó Electrum por la transacción a los mineros y lo podemos ver en esta parte del explorador este FII no aparece acá abajo porque no corresponde a una salida sino que se va a sumar a todos los FII de las transacciones de este bloque cuyo total si va a corresponder a una salida de una transacción llamada Coinbase cuyos Uxos pertenecerán al minero ganador si volvemos a la transacción en Sparrow podemos continuar analizando este diagrama de flujo que en general representa la misma información que estuvimos viendo en el explorador de bloques si volvemos a posar el cursor aquí vemos la entrada de 82.110 Sats la cadena de caracteres que vemos abajo es el Outpoint o punto de salida que es un puntero o referencia a la transacción anterior que apunta directamente al luxo que se está gastando en esta entrada es decir los 82.110 Sats esta cadena va a servir para la validación de la transacción y debajo la dirección de Electrum que tenía asociado el luxo que se gastó luego si apoyamos sobre transacción nos aparece el peso de la transacción en Bytes y Virtual Bytes y la tasa calculada en Satoshis por Virtual Bytes que se utilizó para calcular el fee o comisión ya luego veremos de qué va esto de Virtual Bytes y cómo se realiza este cálculo y luego como flujo de salida tenemos la dirección que recibió el cambio de 1500 Sats la dirección que recibió los 80.000 Sats y aquí abajo el fee que se pagó a los mineros es decir los 610 Sats luego si le damos a la pestaña Details Detalle tenemos Headers versión y tipo de transacción la versión le dice a los nodos y mineros de Bitcoin qué conjunto de reglas usar para validarla y el tipo dice que Script usa el emisor para gastar la transacción en este caso la versión va a ser 2 y el tipo SegWit Absolute Lock Time nos muestra el bloque de desbloqueo es decir a partir de qué bloque esta transacción es válida luego cuando veamos envíos abordaremos este concepto para que lo puedas entender bien luego tenemos Size sería el tamaño de la transacción en Bytes y Virtual Bytes en Bytes representa el tamaño total de la transacción podríamos decir el peso de la transacción sin procesar y Virtual Bytes es la misma transacción pero con el descuento de peso que se gana al utilizar SegWit es decir una transacción que no utilice SegWit va a pesar lo mismo en Bytes y en Virtual Bytes luego tenemos el fee la comisión tenemos el monto es decir los 610 Sats que pagó esta transacción a los mineros Rate o Tasa que en este caso se pagó 4.35 Sats por cada Virtual Bytes lo que significa que el monto del fee será el Rate o la tasa por los Virtual Bytes que pesa la transacción y luego aquí en Blockchain tenemos información sobre el bloque que contiene a esta transacción el status me indica la cantidad de confirmaciones que tiene la transacción vemos que tiene un montón porque bueno la verdad me colgué un poco desde que se confirmó pasaron 2 o 3 días así que por eso muestra esta cantidad la altura del bloque es el número de bloque en el que se encuentra la transacción el timestamp que sería la fecha y hora en que se minó el bloque que contiene esta transacción también estos conceptos están explicados en profundidad en el video de la descripción funcionamiento de Bitcoin esencial bien pasemos ahora los detalles de los inputs y outputs entradas y salidas desde este menú lateral si vamos a inputs tenemos una sola entrada count 1 el monto de la entrada aquí firma 1 de 1 quiere decir que se desbloqueó con una sola firma es decir no desde una dirección multifirma y aquí abajo vemos un gráfico con las proporciones de las entradas en este caso se muestra así porque esta transacción tiene una sola entrada que es la entrada asociada a esta dirección recordemos que se pueden usar muchas entradas para una transacción pasemos ahora a los detalles de la entrada o input cero que en este caso es la única entrada de esta transacción bueno primero se nos muestra el outpoint que como dijimos hace un rato es una referencia al luxo de la transacción anterior que se está gastando en esta transacción y aquí abajo el monto y la dirección asociada a ese luxo aquí en script se nos estaría indicando el script de desbloqueo al ser seguit se muestra en el campo witnesses el cual contiene la firma de quien nos está mandando el bitcoin más la clave pública que sirvió para verificar la firma recordemos que la dirección asociada al luxo que gastó electrum no es otra cosa que un hash de esta clave pública y como ven si posamos el cursor nos aparece la firma y la clave pública en hexadecimal fíjense que acá abajo tenemos la transacción completa en hexadecimal si la copiamos y vamos a cualquier decodificador de transacciones por ejemplo este blocsefer la pegamos aquí nos aseguramos que esté en bitcoin y le damos a decodificar vemos que nuestra transacción se decodificó en una estructura json con toda la información si vamos a la clave input vemos que contiene como valor un array de objetos donde cada objeto va a ser una entrada en este caso como tenemos una sola entrada sería un solo objeto y dentro tenemos la clave witness que por valor tiene un array con la firma y clave pública y si nos fijamos son los mismos valores que se nos mostraron en sparrow bueno nada esto era solo por curiosidad bien volvemos a la transacción y aquí debajo tenemos el status en signatures nos sale desconocido pero como vimos recién en el apartado anterior era de una sola firma y vemos también que tiene habilitado rbf que significa replace by fee esto ya te lo voy a explicar un poco más adelante con un ejemplo y aquí el lock time también lo veremos más adelante con otro ejemplo vayamos ahora a las salidas tenemos el contador que nos indica dos salidas con un total de 81.500 SAT y como tenemos dos salidas vemos que el gráfico nos muestra las proporciones según el monto de cada salida aquí abajo las direcciones que apuntan estas salidas luego tenemos los detalles de cada salida si entramos nos muestra el monto de la salida y la dirección a la que apuntan además si se gastaron o no y abajo el script de bloqueo que podemos ver su valor posando el cursor sobre el nombre de la función entonces esta sería la salida cero y lo mismo sería para la salida o output uno bien volvamos a sparrow y veamos cómo realizar un envío para ello iremos a la parte dos send tenemos el primer campo pay to pagar a en el que pondremos la dirección a la que queremos enviar si abrimos este desplegable nos da opciones por si quisiéramos enviar a direcciones de esta misma wallet puede ser a esta misma cuenta principal o alguna dirección de las cuentas que hayamos creado yo en este ejemplo voy a enviar a una wallet externa voy a enviar a mi electrum wallet para ello voy a ir a buscar una dirección a electrum la voy a copiar la voy a pegar también tengo esta opción de prender la cámara por si quisiera escanear la dirección en algún formato qr y con este botón add agregar me permite seguir agregando direcciones con su respectivo monto y etiqueta esta opción es útil cuando necesitamos enviar bitcoin a varios destinatarios los envíos se harán en una misma transacción utilizando una salida por cada destinatario este tipo de transacción no solo será más eficiente sino que no saldrá más barato que enviar de a una por vez entonces como yo voy a mandar a una sola dirección voy a cerrar estas vemos que el campo label es requerido es decir estamos obligados a poner una etiqueta en mi caso voy a poner envío a electrum y en monto voy a poner 120.000 sats acá podemos cambiar la denominación por ejemplo a bitcoin si quisiéramos y con el botón max por si queremos enviar todo el saldo de la wallet es decir si quisiéramos vaciar esta wallet voy a poner otra vez los 120.000 bien pasemos ahora a lo que es la configuración del fee o comisión que debemos pagar a los mineros algo que tenés que tener en cuenta es que las comisiones no se basan en porcentajes sobre los montos enviados sino por el tamaño o peso de las transacciones a las que se le aplicara una tasa variable que aumentará en el caso de congestión de la red lo que significa que si en momento de congestión queremos que nuestra transacción se confirme rápidamente deberemos pagar más bien entonces aquí tenemos estos dos botones target blocks y min pool size que serían dos maneras de visualizar las variables según el fee que vayamos a pagar bien aquí en target blocks tenemos este deslizante blocks que nos muestra una estimación en cómo va variando la tasa según el bloque en que querramos más o menos que se confirme la transacción como vemos si en este momento queremos una prioridad alta es decir que se confirme en los próximos bloques deberemos pagar unos 17 SATs por virtual byte lo que significa que pagaríamos 3536 SATs de fee o comisión si podemos esperar un rato podemos irnos a una prioridad media con una estimación a partir del tercer bloque hasta el décimo bloque donde vemos que la tasa baja a 13 SATs por virtual byte y si no tenemos ningún apuro podemos irnos a una prioridad baja con una estimación para la confirmación a partir del décimo bloque donde nuestra tasa bajaría considerablemente y si realmente no tenemos ninguna prisa y podemos esperar hasta días podríamos ir aquí abajo y poner directamente el fee que queremos pagar por ejemplo 300 bueno y aquí al lado es la misma información que se nos muestra en este gráfico de coordenadas donde x representaría los bloques y y o la y representaría la tasa bien si vamos a min pool size es otra forma de ver el fee esta manera es útil si nos queremos basar en la tasa en el rate por ejemplo si queremos pagar el mínimo que es un satoshi por virtual byte podemos ver que en este momento son 209 SATs o si quisiéramos pagar por ejemplo 10 satoshis por virtual byte movemos el deslizante y vemos que tendríamos que pagar unos 2100 SATs por la transacción y en el gráfico del lado podemos ver el tamaño del min pool en megas y si apoyamos el cursor podemos ver el peso que suman los distintos rangos según los precios de la tasa o rate que se esté pagando bien voy a volver a target block voy a elegir una prioridad baja en este caso unos 4,24 SATs por virtual byte que hace un total de 881 satoshis bien y aquí abajo se nos muestra un diagrama de flujo similar al que vimos en la transacción que recibimos con sus entradas y salidas y de igual manera que en el anterior si vamos posando el cursor ampliamos la información de cada una de estas ramas luego tenemos estos dos botones eficiencia y privacidad eficiencia que es el botón activado por defecto y significa que la transacción se construirá de la manera tradicional es decir utilizando los usos convenientes para una mayor eficiencia lo que va a significar que vas a pagar menos comisiones por ser transacciones más livianas luego el botón privacidad incorpora a la transacción conceptos como coin join o pinim estos métodos se basan en protocolos enfocados a la privacidad en el que se hace una especie de juego de usos propios y de terceros consiguiendo despistar a los espías de transacciones ya que se dificulta de dónde y hacia dónde van los pagos y todo esto sin comprometer la seguridad de bitcoin usando estas opciones vamos a conseguir transacciones mucho más privadas pero menos eficientes lo que conllevará a más gasto en comisiones y tiempo para la configuración pero este tema lo vamos a dejar para otro video exclusivo ya que es un tema que necesita explicarse bien para que puedas entenderlo correctamente y además no quiero recargar demasiado este video entonces vamos a dejar marcado eficiencia en el tipo de optimización este botón es para limpiar todos los campos por si los quisiéramos cambiar por otros datos y finalmente tenemos create transaction le vamos a dar y bien se nos abre los detalles de la transacción en una pestaña nueva de la misma manera de cuando abrimos la transacción en la que cuando habíamos recibido bitcoin con la diferencia que esta transacción aún necesita algo más de configuración y además hace falta firmarla si vemos en el menú del costado vemos que tiene la misma estructura de la transacción en la que recibimos bitcoin es decir la información general más la información de las entradas y salidas entonces aquí tenemos el id de la transacción el diagrama de flujo de las entradas y salidas como podemos apreciar en este caso tenemos dos entradas ya que para enviar los 120.000 debimos usar los dos uxos que teníamos es decir el de 80.000 más el de 100.000 y en las salidas tenemos los 120.000 el cambio que son 59.119 que serían los 60.000 menos el fee o comisión que le pagamos a los mineros que como se nos muestra aquí es de 881 sats y si le damos a detalles tenemos la versión la versión como dijimos anteriormente simplemente indica la red que conjunto de reglas utilizar para validar la transacción como vemos solo me permite poner uno o dos dos es la versión que viene por defecto pero si pones uno no pasa nada ya que cualquier nodo de la red puede validar cualquiera de estas dos versiones vamos a dejar la versión dos que es la óptima para este tipo de transacción luego tenemos absolute block time que es una función más que interesante que nos permite poner una fecha o un determinado bloque de altura para que esta transacción solo sea válida y se pueda enviar a la red cuando haya alcanzado el bloque o fecha determinada por ejemplo esta opción se podría utilizar para regalarle esta transacción a algún niño para que pueda gastarla por ejemplo a partir del día en que cumpla 18 años luego ya tengo pensado hacer un vídeo específico utilizando esta función de Sparrow junto a otras alternativas de bloqueos de tiempo ya que cada vez son más utilizados por los usuarios entonces como para este ejemplo no me interesa bloquear la transacción sino poder propagarla realizar el pago puedo deshabilitar la opción o dejar este bloque que sería el último que se minó yo lo voy a deshabilitar aquí en Signature tenemos para elegir con qué wallets vamos a firmar la transacción como nuestra wallet es Simple Signature solo se nos muestra esta misma wallet luego tenemos lo que es el SIG hash acá estamos indicando qué parte de la transacción se incluye en la firma lo recomendado es dejarlo en todo de esta manera te vas a asegurar que ninguna parte de la transacción pueda ser cambiada bien dicho esto vamos a darle al botón para finalizar la transacción y poder firmarla entonces aquí ya tendríamos la transacción sin firmar tenemos estas opciones para guardarla o importar otra transacción pero nosotros vamos a firmarla porque la queremos enviar le damos a Sign firmar me pide la contraseña de la wallet y aquí le vamos a dar a Broadcast Transaction que significa propagar la transacción hacia la red Bitcoin Listo ya la transacción ha sido enviada y ahora hay que esperar que se confirme si vamos a transacciones vemos que ya figura la salida si desplegamos la transacción vemos las salidas o UXO que se usaron y el cambio que recibiremos una vez que se confirme luego tenemos estos íconos la lupita para abrir los detalles de la transacción la flechita de salida que es el CPFP que vimos antes que en este caso serviría para acelerar el cambio y además tenemos este nuevo ícono de esta manito con un signo más que es el RBF que al igual que CPFP también se utiliza para acelerar un pago con la diferencia que el CPFP era para acelerar un pago que estamos recibiendo y en el caso de RBF vamos a acelerar un pago que estamos enviando RBF son las siglas de Replace by Fee que significa reemplazar por Fee que consiste en crear la misma transacción pero pagando más Fee o comisión para que los mineros elijan esta y rechacen la anterior como yo le puse muy poca comisión a esta transacción y no quiero esperar tanto voy a hacer uso de esta opción si le damos aparece la opción para realizar un nuevo envío en este caso vamos a enviar a la misma dirección gastando los mismos Uxos o monedas pero pagaremos más comisión lo que estaríamos haciendo aquí no es otra cosa más que un doble gasto por esta razón es la que yo les decía antes que siempre que vayan a recibir Bitcoin no den por cerrada la operación hasta que no tengan al menos una confirmación sí o sí ok entonces para acelerar esta transacción voy a subir la comisión a unos 7 sats por virtual byte lo que va a significar pagar un fee de 1456 satoshis y se me estaría confirmando aproximadamente después del quinto bloque con una prioridad media y bien ahora enviamos la transacción de la misma manera que enviamos la otra ok listo entonces si volvemos a transacciones tenemos la transacción aún sin confirmar pero esta es la nueva que acabamos de hacer con mayor fee y por último vamos a revisar algunas funcionalidades que quedaron por ver en los apartados de adreses y uxos si vamos a adreses podemos ver las direcciones que ya hemos usado si abrimos el desplegable de cualquiera de ellas accedemos a información tales como la fecha en que se usaron y los outpoints de las salidas que recibieron estas direcciones y también las salidas que se gastaron en el caso de que se hayan gastado luego aquí abajo tenemos las direcciones reservadas para el cambio tenemos esta primera que fue la dirección que se estaba usando para el cambio de la primera transacción antes de realizar el RBF como vemos quedó etiquetada pero no se usó ya que la transacción fue reemplazada y debajo tenemos la dirección de cambio que se está usando en la nueva transacción RBF que aún está sin confirmar luego tenemos estas flechitas para abajo que las podemos usar para realizar alguna de envío eligiendo alguna de estas direcciones por ejemplo si le doy a esta se me abre la sección de envío con la dirección elegida y luego tenemos esta plumita que sirve para firmar o verificar mensajes usando las claves públicas y privadas asociadas a alguna dirección por ejemplo escribo un mensaje le doy a firmar me pide la contraseña de la wallet y me genera la firma yo podría enviar estos datos a otra persona y esta puede verificar que yo soy el verdadero dueño de esta dirección y que el mensaje no fue alterado bien luego si pasamos al apartado uxos les quería mostrar el concepto de coin control que nos da la posibilidad de poder elegir que uxo o moneda queremos gastar recordemos que cuando recibimos un pago ese pago representa un uxo o moneda que yo podré gastar si vamos a un uxo y le damos botón derecho tenemos estas dos opciones send selected y freeze uxo si le doy a freeze uxo yo me estoy asegurando que mi wallet no va a usar este uxo para realizar cualquier pago esto puede ser útil por ejemplo si yo transfiero a mi sparrow bitcoin desde un exchange que tiene asociados mis datos y luego quiero hacer un pago pero no me interesa que se use ese uxo por cuestiones de privacidad y send selected sería lo contrario solo voy a usar los uxos seleccionados para realizar un envío si le damos vemos que se abre la opción de envío el cual solo se está usando el uxo seleccionado en este caso que solo tengo un solo uxo no tiene mucho sentido pero teniendo varios uxos me permite controlar que moneda estoy usando para realizar mis pagos y siempre tendré la posibilidad de freeze varios uxos o elegir varios uxos para gastar luego tenemos este botón de mix select que es para hacer un mixing o coin join que como les dije anteriormente lo veremos en un próximo video y luego este botón send selected en el caso de haber seleccionado varios uxos para gastar bueno bien yo creo que hasta aquí suficiente para este video más que nada era para dar una idea de lo que es toda la interfaz de sparrow que por lo general suele presentarse como un poco confusa y como les conté anteriormente ya va a haber ahora un próximo video que hablaremos sobre privacidad y los temas de mixing y coin join como así también para abordar los temas de almacenamiento en frío y multifirma bien muchas gracias por estar te mando un abrazo si te gustó el video dale me gusta suscríbete si no lo hiciste y si querés colaborar con algunos satoshis en la descripción te dejo los enlaces bien listo nos estamos encontrando en el próximo video cualquier duda o sugerencia me contactas nos vemos